Capítulo 9 El aguijón imperso El aguijón, mencionado en otra parte en este libro, y en mi opinión, probablemente el mejor película que es se han hecho acerca de una operación con, expone su complicado trazado en detalle fascinante. La operación en la película es una representación exacta de cómo timadores superiores ejecutan al hambre, uno de los tres tipos de principales estafas que se denomina Terewasan Error de Serializing the Object of Type System.String. ¿Ende le men wrote from namespace barriendo en una gran cantidad de dinero en una sola noche? No hay ningún libro de texto mejor. Pero los inconvenientes tradicionales, cualquiera que sea su truco particular, ejecutar según un patrón. A veces un ardiz se trabajó en la dirección opuesta, que se llama un invertir sting. Esto es un giro interesante en el que el atacante configura la situación para que la víctima pide el atacante para obtener ayuda, o un trabajador cohecho o un solicitud, que responde al atacante. ¿Cómo funciona esto? Vas a averiguar. Jerga reverso picar una estafa en la que la persona siendo atacada pide el atacante para obtener ayuda. El arte de la persuasión amistosa cuando la persona promedio evoca la imagen de un hacker de computadora, lo que normalmente viene a la mente es la imagen un complementari de un solitario, introvertida net cuyo mejor amigo es su equipo y que tiene dificultades para llevar a cabo un conversación, excepto por mensajería instantánea. El ingeniero social, que a menudo ha habilidades de hacker, también tiene el don de gentes en el extremo opuesto del espectro, bien desarrollar habilidades para utilizar y manipular a la gente que le permita su manera de hablar en obtener información de maneras usted nunca hubiera creído posible. Llamador de Ángela Lugar Rama Valle, Banco Federal Industrial Hora 11-27 Ángela Wisnowski respondió una llamada telefónica de un hombre que dijo que estaba casi para recibir una considerable herencia y él querían información sobre los diferentes tipos de cuentas de ahorro, certificados de depósito y cualquier otras inversiones ella podrían sugerir que sería seguro, pero ganar interés decente. Ella explicó que hay varias opciones y preguntó si le gustaría venir y sentarse con ella para discutir sobre ellos. Salía en un viaje tan pronto como la dinero llegó, él dijo y había mucho de arreglos para hacer. Así empezó a sugerir algunas de las posibilidades y dándole detalles de los tipos de interés, qué sucede si vende un CD pronto, y así sucesivamente, al intentar fijar abajo su metas de inversión. Ella parecía estar haciendo progresos cuando dijo, lo siento, tengo que tomar esto otra llamada. ¿A qué hora puedo terminar esta conversación con ustedes por lo que puedo hacer algunos las decisiones? ¿Cuándo sale para el almuerzo? Ella le dijo 12, 30 y dijo que intentaría para volver a llamar antes de entonces o al día siguiente. Llamador de Lewis Los bancos grandes usan códigos de seguridad interna que cambian cada día. Cuando alguien dé información de las necesidades de una rama de otra rama, demuestra que ha titulado la información, demostrando que sabe código del día. Para un agregado grado de flexibilidad y seguridad, algunos grandes bancos emiten múltiples códigos día. En un traje de costa oeste llamar Industrial Banco Federal, cada empleado encuentra una lista de cinco códigos para el día, identificado como AE, en su equipo cada mañana. Lugar Mismo Hora 12, 48 M El mismo día. Lewis Alburn no creó nada de ella cuando en esa tarde, llegó una llamada de un llame al igual que otros que maneja regularmente varias veces por semana. Dijo el llamador Snail Webster Estoy llamando desde la rama 3182 Boston Ángela Wisnowski, favor Ella está en el almuerzo ¿Puedo ayudar? Tere was an error de serializing the object of type system punto string Un expected end of file Following clientes El llamador sonaba como él había había tenido un mal día Tere was an error de serializing the object of type system punto string Encountered un expected charter h Pila de ellos hacer, es casi cuatro aquí estoy Supone estar fuera de este lugar para ir a una cita médica en media hora La manipulación, dando todas las razones por qué la otra persona debe sentir pena para él Era parte del ablandamiento de la marca Continuó, llevó mensaje de teléfono El número de fax es ilegible Es la 213, algo ¿Qué tiene el resto? Lewis le dio el número de fax Y el llamador dijo, gracias Antes de que yo puedo fax esto, necesito pedirle código B Tere was an error de serializing the object of type system punto string Encountered un expected charter h Obtendría el mensaje Esto es bueno, pensó el llamador Es tan genial cuando personas no caen en la primera empujón suave Si, no resisten un poco, el trabajo es demasiado fácil y podría empezar a recibir perezoso A Luis, dijo, un gestor de rama que solo esté paranoico sobre obtener verificación antes de enviar nada fuera, es todo Pero escucha, si no lo hace nos necesita para enviar por fax la información, es bueno No hace falta verificar Tere was an error de serializing the object of type system punto string Encountered un expected charter h Atrás Tere was an error de serializing the object of type system punto string Un expected end of file Following, el identificar esto como una solicitud legítima por darme el código Si no estoy a enfermos mañana llamaréle entonces Tere was an error de serializing the object of type system punto string Un expected end of file Following voy a contar Ella trató de enviarlo pero no dio el código, ¿vale? Luis renunció bajo presión Un suspiro audible de molestia llegó volando su camino hacia abajo de la línea telefónica Tere was an error de serializing the object of type system punto string Encountered un expected charter h ¿Quieres? Tere was an error de serializing the object of type system punto string De token true was expected poner la llamada en espera y luego en un poco recogido la línea otra vez La 3184 No es el código correcto Si es, B3184 No digo B, dije E Oh, maldita Espera un momento Otra pausa mientras miraba nuevamente los códigos E es 9697 9697 Derecho Voy a tener el fax en el camino ¿Vale? Seguro Gracias Llamada de Walter Banco Federal Industrial Se trata de Walter Tere was an error de serializing the object of type system punto string De token true was expected bad phone necesario para extraer la tarjeta de una SIG en una cuenta de cliente y me por fax La tarjeta de SIG, o tarjeta de firma, tiene algo más que la firma del cliente También tiene identificar la información, elementos conocidos como el número de seguridad social, fecha de nacimiento, apellido de soltera de la madre y a veces incluso el número de licencia de conducir Muy útil para un ingeniero social Sureting ¿Qué es código C? Tere was an error de serializing the object of type system punto string De token true was expected bad phone Ve y recuerdo aquellos Me preguntan una de las personas ¿Está bien, lo que tiene? E es 9697 Unos minutos más tarde, Walter por fax la tarjeta SIG lo solicitado Llamada de Donna Platija Hola, esto es el señor Anselmo ¿Cómo puedo yo ayudarle hoy? Tere was an error de serializing the object of type system punto string Un expected end of file ¿Following L se han acreditado todavía? ¿Usted es un cliente del banco? Tere was an error de serializing the object of type system punto string Un expected end of file Following escribió El número es 800-555-Nuestro Está bien, gracias Cuento de Vince Capelli Hijo de un policía de la calle de Spokane Vince sabía desde una edad temprana Que no era van a pasar su vida esclavista Largas horas y arriesgar su cuello para mínimo salario Sus dos principales objetivos en la vida Se convirtió en salir de Spokane Y entrar en negocios por sí mismo Las risas de sus homies a través de secundaria Solo le dispararon hasta más Pensaban era hilarante que él fue tan roto En no iniciar su propio negocio Pero tenía idea que negocio podría ser Secretamente Vince sabía que tenían razón Lo único que fue bueno estaba jugando catcher En el equipo de béisbol de escuela secundaria Pero no lo suficientemente bueno como para capturbeca universitaria Ninguna manera suficientemente buena para el béisbol profesional ¿Y qué negocio fue el VA a poder iniciar? Una cosa que los chicos en grupo de Vince nunca bastante averiguados Nada uno de ellos tuvo Un nuevo cuchillo navaja Una ingeniosa par de guantes cálidos Una sexys nueva novia Así Vince, había admirado antes Durante mucho tiempo el tema era suyo Él no roba o colara espaldas de nadie No tenía a el chico que tenía que Renunciar voluntariamente Y entonces preguntó después de lo ocurrido Incluso pidiendo a Vince No habría metido usted en cualquier lugar No sabía él mismo Personas simplemente parecen Dejarle tener lo que quería Vince Capelli fue un ingeniero Social desde una edad temprana A pesar de que él nunca había escuchado el término Sus amigos detuvo riéndose una vez que todos tenían Diplomas de escuela secundaria en la mano Mientras que los otros semicongelados alrededor de la ciudad En busca de empleos donde no tienes que decir You want free es con eso Papá de Vince le he enviado a hablar con un viejo Cppal Que había abandonado la fuerza para iniciar su propio negocio De investigación privada en San Francisco Rápidamente había descubierto talento de Vince para el trabajo y lo llevó Eso fue hace seis años Odiaba la parte sobre la obtención de las mercancías infielos cónyuges Que implicaba arqueadas mitigadoras de sesión y viendo Pero sintió continuamente desafiado por asignaciones Desenterrar información de activos para abogados intentando averiguar si algún Miserable rígido fue lo suficientemente rico como para ser digno de demanda Estas asignaciones le dieron un montón de posibilidades para utilizar su ingenio Como el tiempo tuvo que investigar las cuentas bancarias de un chico llamado Joe Markowitz Joe había trabajado quizás un negocio turbio en un único amigo suyo Que amigo ahora quería saber Si él demandó Era Markowitz vaciar suficiente que el amigo podría obtener su espalda de dinero Primer paso de Vince sería averiguar al menos uno Pero preferiblemente dos De la códigos de seguridad del banco para el día Que suena como un reto casi imposible Lo que en tierra induciría un empleado de banco para cubrir un tranquilizador en su propio sistema de seguridad Pregúntese Si quería hacer esto ¿Tendría alguna idea de cómo hacerlo? Para gente como Vince Es demasiado fácil Personas confían en ti si conoces el interior jerga de su trabajo y su empresa Tiene como muestra pertenece a su círculo íntimo Es como un apretón de manos secreto Gran parte de no era necesario para un trabajo como este Definitivamente no es cirugía cerebral Todos de necesario para empezar era un número de sucursales Cuando marcan el Beacon Street Oficina en Buffalo El chico que respondió sonaba como un cajero Tere was an error de serializing the object of type system punto string Enderman wrote from name espace hacia abajo ¿Es el número de sucursales allí? Tere was an error de serializing the object of type system punto string Un expected end of file Following el estúpido porque justo había marcado el número de teléfono ¿No me? De sucursal Tere was an error de serializing the object of type system punto string Encountered un expected chapter h Porque no es información confidencial Está escrito en apenas alrededor de cada pedazo de papel utilizan Paso 2 Llame a la sucursal donde mi destino hizo su banca Obtener el nombre de uno de su gente Y averigüe cuando sería la persona fuera para el almuerzo Ángela Sale a las 12, 30 Hasta ahora, bien Paso 3 Devolver la llamada a la misma rama durante almuerzo de Ángela De decir que me llamando desde el número de sucursal tal y tal en Boston Ángela necesita esto Información por fax Gime un código para el día Esta es la parte difícil Es donde el goma cumple el camino Si estaba haciendo hasta una prueba ser un ingeniero social Pondría algo como esto Donde la víctima obtiene sospechoso Por buena razón Y sigue Spal o allí hasta que se le rompe Y obtener la información necesidad No puede hacerlo por recitar las líneas de un guión Una rutina de aprendizaje llegó a ser capaz de leer su víctima Captura su estado de ánimo Le jugar como un pez de inicio Donde dejó escapar una pequeña línea Y tambores Dejar salir y tambores Hasta que le llegue la red y el floble en el barco Splat Así lo y tuvo uno de los códigos para el día Un gran paso Con la mayoría los bancos Uno es todo que utilizan Por lo que habría sido huir de casa Banco industrial de la federal utiliza cinco Por lo que solo uno de cada cinco es probabilidades de largo Con dos de los cinco Tuve tienen una mejor oportunidad de obtener Mediante el siguiente acto de este drama poco Me encanta esa parte de decir Ve decía Cuando funciona Es hermosa Y se trabaja la mayor parte del tiempo Conseguir un tercero hubiera sido aún mejor He logrado obtener tres en una sola llamada Y sonido tanto tanto que te llevarás malinterpreta nuevamente Pero tienes que estar hablando con alguien que tiene un pusover real Este hombre no estaba Me gustaría ir con dos Los códigos del día sería mi trum para obtener la tarjeta de firma He llamado y el chico pide un código C quiere y yo solo tenemos B y E Pero no es el final de la mundial Consiguió permanecer fresco en un momento como este Sonido seguro Mantener en bar real suave Juguelo con el sobre Está usando mi equipo Me preguntan uno de estos otros Estamos todos los empleados de la misma empresa Estamos todos en este conjunto Hacen fácil en el hombre Es lo que está esperando que la víctima está pensando en un momento como este Y tocó lo justo por la secuencia de comandos Tomó una de las opciones que me ofrecieron Dio él la respuesta correcta Envió el fax de la tarjeta de firma Casi casa Una llamada más me dio el número 800 Que utilizan los clientes para la automatizado de servicio Donde una voz electrónica le lea la información piden De la tarjeta de SIG Tenía todos los números de cuenta de mi destino y su PIN número Porque ese banco utiliza los primeros 5 o 4 últimos dígitos de lo social número de la seguridad De la pluma en la mano Llamé a los 800 número y tras unos minutos de apretar botones Tenía el último saldo en 4 cuentas de GUI y solo buena medida Su más reciente depósitos y retiros en cada uno Todo lo que había pedido mi cliente y mucho más Siempre me gusta darle un poco extra buena medida Mantener a los clientes satisfechos Después de todo El negocio es lo que mantiene una operación que va derecho Analizando el timo La clave de todo este episodio fue obtener los códigos de ese día Y hacer que el atacante, Vince, utiliza varias técnicas diferentes Comenzó con un poco arm twisting verbal cuando Luis demostró reacio a dar él un código Luis tenía razón sospechar Los códigos están diseñados para utilizarse en la dirección opuesta Sabía que en el flujo normal de las cosas El desconocido llamador podría estar dándole un código de seguridad Este fue el momento crítico para Vince El depender que dependía el éxito completo de su esfuerzo Ante la sospecha de Luis Vince simplemente sentadolo con manipulación Utilizando un llamamiento a la solidaridad Al médico y la presión Una pila de do Su casi 4 Y la manipulación Decirle no darme la código Inteligentemente Vince no hace realmente una amenaza Él solo una implícita Si usted no me dan el código de seguridad No enviar la información del cliente que su necesita trabajador Y te voy a decir Ella habría enviarlo pero usted no cooperar Aún así Vamos a no ser demasiado apresurada en culpar a Luis Después de todo La persona en el teléfono sabía O al menos parecen saber Trabajador Coángela había solicitado un fax El llamador sabía acerca de los códigos de seguridad Y sabía que fueron identificados por carta de designación El llamador Dijo su gerente de sucursal Requiere para una mayor seguridad Realmente no parece ninguna razón Para no darle la verificación Se estaba pidiendo Luis no está solo Empleados del banco Entregar códigos de seguridad Para los ingenieros sociales Todos los días Increíble pero cierto Hay una línea en la arena Donde técnicas del investigador privado Deja de ser legal Y ser de comienzo ilegal Vince se quedó legal Cuando obtuvo la rama número Incluso permaneció legal Cuando él estifó a Luis Para que le den dos de las Códigos de seguridad del día Cruzó la línea Cuando tenía información confidencial Un cliente del banco Por fax a él Pero para Vince y su empleador Es un crimen de bajo riesgo Cuando roba dinero o mercancías Alguien notará que ha pasado Cuando roba información La mayoría de los tiempo Que nadie notará Porque la información Es todavía en su poder Mensaje de mini códigos De seguridad verbal Son equivalentes a las contraseñas En la prestación De un cómodo y medio Fiable de protección de datos Pero los empleados Deben estar bien informadas Los trucos que utilizan Los ingenieros sociales Y no darle las llaves Al arreno Policías como Dupes Un sombrío investigador Privado o ingeniero social Hay frecuentes ocasiones Cuando sería útil Saber el número de licencia Del alguien conductor Por ejemplo Si desea asumir La identidad de otra persona Para obtener información Sobre sus saldos bancarios Levantamiento de la billetera De la persona O asomándose sobre su hombro En un oportuno momento Averiguar el número De licencia del conductor Debe ser casi imposible Pero para alguien Con conocimientos Incluso modesta Ingeniería social Es apenas un desafío Un ingeniero social particular Eric Mantini Llamaré a él Es necesario obtener Del conductor Números de registro De licencia Y el vehículo Sobre una base regular Eric figuró Fue aumenta Necesariamente Su riesgo Para llamar al departamento De vehículos automotores DMV Y pasar por el mismo Ardido otra vez Cada vez que necesitaba Información Se pregunta Si no hay alguna manera De simplificar la proceso Probablemente nadie Había pensado nunca De antes Pero él descubrió Una manera Para obtener la información En un abrir y cerrar Cada vez que quería Lo hizo tomando Ventajas de un servicio Proporcionado por departamento De automotores De su estado Muchos estado DMV O lo que puede llamarse El departamento En su estado Otra manera privilegiada Información sobre ciudadanos Disponibles para las empresas De seguros Investigadores privados Y algunos otros grupos Que tiene la legislatura Del estado Considera el derecho A compartir Por el bien del comercio Y la sociedad En general El DMV Por supuesto Tiene limitaciones Apropiadas Que serán los tipos De datos entregado La industria De seguros Puede obtener Ciertos tipos De información De la archivos Pero no en otros Un conjunto Diferente De limitaciones Se aplica al PIS Y así sucesivamente Para los funcionarios Encargados De hacer cumplir La ley Generalmente Se aplica Una regla Diferente Será suministrar Cualquier información En los registros A cualquier funcionario De paz jurada Que correctamente Identifica a sí mismo En el estado De Eric Vivía en Fue la identificación Requiere un código De solicitante Expedida por el DMV Junto con conducir Carnet del oficial De número El empleado DMV Que compruebe Siempre haciendo Coincidir el oficial Nombre contra el Número de licencia De su conductor Y una otra pieza De información Normalmente la fecha De nacimiento Antes de dar Cualquier información Que ingeniero social Eric quería hacer Era nada menos Que ocultar a sí mismo En la identidad De un oficial De la ley ¿Cómo lograron? Mediante la ejecución De un invertir En los policías Eric Steen Primera llamada Información de telefónica Y pidieron el número De teléfono De DMV Con sede En el Capitolio Se le dio El número 503.555.5000 Que, de curso Es el número De llamadas Del público En general Entonces llamó Un cercano Estación del Alguacil Y pidieron Telectipo La oficina Donde las comunicaciones Son enviados A y recibido De otros organismos De represión De la delincuencia Nacional La ley Base de datos Órdenes locales Y así sucesivamente Cuando llegó El teletipo Dijo que se Buscando el número De teléfono Para la aplicación De la ley A utilizar Al llamar Al DMV Cuartel General del Estado Tere was an error De serializing The object Of type System Punto String The token True was Expected Bad Tere was An error De serializing The object Of type System Punto String Encountered Un expected Charapter H Y en parte Un número Que extrae Del aire Sin duda El especial Conjunto De oficina DMV Hasta la aplicación De la ley De tomar Llamadas Sería en el mismo Código de área Como el número Tien cabo Para el público A la convocatoria Y fue casi Como seguro Que los próximos Tres dígitos El prefijo Sería la misma Así Lo único Que realmente Necesitaba saber Era los cuatro últimos Sala de teletipo Del alguacil No recibe Llamadas Del público Y ya El llamador Tenía la mayor Parte de la serie Obviamente Fue legítimo Tere was An error De serializing The object Of type System Punto String The token True was Expected Was Y que Eric Tenía ahora El número De teléfono Especial Para agentes Del orden Llamar El DMV Pero solo El uno Número No era suficiente Para satisfacerle La oficina Sería Tiene un buen Muchos más Que la línea De teléfono Único Y Eric Necesitaba saber Cómo muchas líneas Hubo Y el número De teléfono De cada uno El conmutador El conmutador Para llevar a cabo Su plan Que necesitaba Para acceder Al teléfono Conmutador Maneja Las líneas De teléfono De aplicación De la ley En el DMV Llamó El estado Telecomunicaciones Departamento Y él afirmaba Desde Nortel El fabricante Del DMS 100 Uno de los comerciales Más utilizados Conmutadores telefónicos Dijo Usted por favor Transferirme A uno Del conmutador Técnicos Que trabaja En el DMS 100 Cuando llegó El técnico Afirmó Que con la técnica De Nortel Centro de Soporte De Asistencia En Texas Y explicó Que estaban Creando Un base De datos Master Para actualizar Todos los Conmutadores Con las últimas Actualizaciones De software Ese todos No hacerse Remotamente Necesidad De ningún Técnico De conmutador Para participar Pero ellos Es necesario El número De acceso Telefónico Al conmutador Para que pueda Realizar Las actualizaciones Directamente Desde el centro De soporte Sonaba Totalmente Plausible Y el técnico Guió a Eric El número De teléfono Ahora Él podría Marcar Directamente En uno De los Conmutadores Telefónicos Del estado Para defenderse De los Intrusos Externos Interruptores Comerciales De este tipo Son protegido Con contraseña Al igual Que cada Red Informática Corporativa Cualquier Buen Social Ingeniero Con un Fondo De teléfono Freaking Sabe Que los Conmutadores Nortel Proporcionan De cuenta Predeterminado Para actualizaciones De software TAS La abreviatura De Nortel Asistencia Técnica No muy sutil Pero que pasa Con una contraseña Eric marcado En varias ocasiones Cada vez Que se trata De una De las obvias Y utilizados Opciones Ingresar El mismo Nombre De cuenta TAS Funcionó Ninguno Hizo Terewasan Error De serializing The object Of type System Punto String Ender Emend Wrote From names Luego Trató De Y fue En Típico Con un evidente Fácilmente Contraseña Acertada Es solo Muy ligeramente Mejor que no Tener a todos Contraseña Ayuda a estar Al día En su campo Eric Probablemente Sabía Tanto Sobre Conmutador Y como Programar Y solucionar Como el Técnico Una Una vez Una vez Que fue Capaz De acceder Al Conmutador Como un Usuario Autorizado El Podría Obtener El Control Total Sobre Las Líneas Telefónicas Que Fueron Su Objetivo Desde Su Ordenador Preguntó El Conmutador El Número De Teléfono Le Había Dado Para Llamadas De Aplicación De Ley A la DMV 555 6127 Encontró Que hubo 19 Otras Líneas De Telefono En El Mismo Departamento Obviamente Ellos Manejan Un Alto Volumen De Llamadas Para Cada Llamada Entrante El Conmutador Fue Programado Para A través De Los 20 Líneas Hasta Que Encontró Uno Que No Estaba Ocupado Eligió La Número 18 De La Línea En La Secuencia Y El Código Que Agrega Transferencia A Línea De Llamada El Número De Desvío De Llamadas Ingresó En El Teléfono Número De Su Teléfono Celular Nuevo Barato Prepago El Tipo Que Traficantes De Drogas Son Tan Aficionado Porque Son Lo Suficientemente Baratas Tirar A La Basura Después De Que El Trabajo Es Largo Con Desvío De Llamadas Activado Ahora En La Línea 18 Tan Pronto Como La Oficina Tiene Bastante Ocupado Para Tener 17 Llamadas En Curso La Siguiente Llamada A Entrar Que No Suene En La Oficina DMV Pero En Su Lugar Se Remitiría A La Celda De Eric Teléfono Atrás Se Sentó Y Esperó Una Llamada Al DMV Poco Antes De 8 De La Mañana Sonó El Teléfono Móvil Esta Parte Fue La Mejor Las Más Deliciosas Aquí Fue Eric El Ingeniero Social Hablando Con Un Policía Alguien Con La Autoridad Para Venir Y Arrestarlo O Conseguir Una Orden De Allanamiento Y Realizar Una Raid Para Reunir Pruebas Contra Él Y No Solo CP Llamaría Pero Una Cadena De Ellos Uno Tras Otro En Una Ocasión Eric Estaba Sentado En Un Restaurante Almorzando Con Amigos Envío De Una Pero Hablando A Los Policías No Perturba Un Buen Ingeniero Social En Lo Más Mínimo En Hecho La Emoción De Engañar A Estos Organismos De Represión Probablemente Agregado A Disfrute De Eric S De La Ley Según Eric Las Llamadas Fueron Algo Parecido A Esto DMV ¿Puedo Yo Ayudarlo? Se Trata De Detective Andrew Cole Hola Detective ¿Qué Puedo Hacer Por Usted Hoy? Tere Was An Error De Serializing The Object Of Type System Punto String En Countered Un Expected Charakter H Familiares En Aplicación De La Ley Para Pedir Una Foto Util Por Ejemplo Cuando Los Oficiales Van A Arrestar A Un Sospechoso Y Quieren Saber Lo Que Parece Tere Was An Error De Serializing The Object Of Type System Punto String En Countered Un Expected Charakter A Tere Was An Error De Serializing The Object Of Type System Punto String Un Expected End Of File Follow Y Cual Es El Número De Licencia De Su Conductor Es Tu Fecha De Nacimiento El Llamador Daría Su Información De Identificación Personal Eric Ir A Través De Algún Pretexto De Verificar La Información Y Luego Dicen Que El Llamador La Información De Identificación Ha Sido Confirmada Y Pedir Los Detalles De Lo Que El Llamador Quería Averiguar Del DMV El Se Pretende Empezar A Buscar El Nombre Con El Llamador Capaz De Oír El Teclas Y Luego Decir Algo Así Joder Mi Equipo Solo Bajo De Nuevo Lo Sentimos Detectivesm Y Equipo Ha Estado En Un Abril Y Cerrar Toda La Semana Le Importaría Llamar A Volver Y Obtener Otro Empleado Para Ayudarle De Esta Manera Terminaría La Llamada Atando Los Cabos Sueltos Sin Despertar Ninguna Sospecha Acerca De Por Que El No Fue Capaz De Ayudar Al Oficial Con Su Solicitud Mientras Tanto Eric Tenía Una Identidad Robada Solicitante Eric Marcado En El Switch Y Desactiva El Reenvío De Llamadas Durante Meses Después De El Llevaría Sobre Las Asignaciones De Joved Que Le Empresas Legítimas De Pique Querían Saber Cómo Le Estaba Poniendo Su Información Cada Vez Que Necesitaba El Podría Marcar En El Conmutador Activar El Reenvío De Llamadas Y Reunir Otra Pila De Credenciales De La Policía Analizando El Timo Vamos A Ejecutar Una Reproducción En Los Ardides Que Eric Tirado Sobre Una Serie De Personas Para Hacer Es Trabajo De Engaño En El Primer Paso Exitoso Obtuvo Adjunto Del Alguacil En Un Telectipo Sala Para Dar Un Número De Teléfono DMV Confidencial A Un Completo Extraño Aceptar Al Hombre Como Un Adjunto Sin Solicitar Cualquier Verificación A Continuación Alguien En El Departamento De Estado De Telecomunicaciones Hizo Lo Mismo Aceptando Reclamación De Eric Que Estaba Con Un Fabricante De Equipo Y Proporcionar El Extraño Con Un Número De Teléfono Para Marcar En El Teléfono Conmutador Servir la DMV Eric Fue Capaz De Meterse En El Conmutador En Gran Medida Debido A La Débil Seguridad Prácticas Por Parte De Los Fabricantes De Switches En Con El Mismo Nombre De Cuenta En Todos Los Conmutadores Ese Descuido Hizo Un Paseo En El Parque Para Lo Social Ingeniero De Adivinar La Contraseña Sabiendo Que Una Vez Más Que Cambiar Técnicos Solo Como Casi Todos Los Demás Elegir Contraseñas Que Serán Una Cincha Para Ellos Recuerde Con Acceso Al Conmutador Configurar Reenvío De Llamadas De Uno De Los Teléfonos DMV Líneas Para La Aplicación De La Ley A Su Teléfono Celular Y Entonces Tapadora Y Parte Más Flagrante Estafó A un Cumplimiento De La Ley Oficial Tras Otro Para Que Revelen No Solo Su Solicitante Códigos Pero Sus Propias Información De Identificación Personal Dando A Erick La Posibilidad De Le Su Plantara Si Bien Hubo Conocimiento Sin Duda Técnica Que Saque Este Truco No Han Trabajado Sin La Ayuda De Una Serie De Personas Que No Tenían Clue Estaban Hablando A Un Impostor Esta Historia Fue Otra Ilustración Del Fenómeno De Por Que No Preguntan Tere Was An Error De Serializing The Object Of Type System Punto String Encountered Un Expected Charapter W Adjunto Del Sherick No Sabía O En Este Caso Un Extraño Asimismo Pasando Como Adjunto Del Alguacil En Lugar De Lo Que Sugiere Que Obtenga La Información De Un Compañero Adjunto O Su Sargento Una Vez Más La Única Respuesta Que Puedo Ofrecer Es Que La Gente Rara Vez Esta Pregunta ¿No Se Produce Les Pedir? ¿No Quieren Sonido Desafiante E Inútil? Tal Vez Cualquier Explicación Solo Sería Suposiciones Pero Los Ingenieros Sociales No Importa Por Que Solo Les Importa El Hecho De Este Pequeño Es Fácil Obtener Información Que De Lo Contrario Podría Ser Un Reto Para Obtener Mensaje De Mitnick Si Número Telefónico Y Por Cierto Esa Persona Nunca Cambió La Contraseña Por Defecto Para La Conmutador Es Una Palabra Fácil De Adivinar Que Se Encuentra En Cualquier Diccionario De Esa Contras Prevenirla Con Un Código De Seguridad Debidamente Utilizado Agrega Una Valiosa Capa De Protección Una Seguridad Código Mal Utilizado Puede Ser Peor Que Ninguno Cualquier Empresa Con Una Necesidad De Códigos De Seguridad Verbal Necesita Precisar Claramente Para Sus Empleados Cuando Y Cómo Se Utilizan Los Códigos Adecuadamente Capacitados El Carácter De La Primera Historia En Este Capítulo No Habría Tenido Que Confiar En Sus Instintos Fácilmente Superar Cuando Se Le Preguntó A Dar Un Código De Seguridad A Un Extraño Él Sintió Que Él No Debe Pedirse Esta Información En Las Circunstancias Pero Carece De Un Claro La Política De Seguridad Y Buen Sentido Común Dio Fácilmente Procedimientos De Seguridad También Deben Establecer Pasos A Seguir Cuando Los Campos De Un Empleado Una Solicitud Inadecuada Para Un Código De Seguridad Todos Los Empleados Deben Estar Capacitados Para Informar Inmediatamente De Cualquier Solicitud De Credenciales De Autenticación Como Un Diario Código O Contraseña Que Se Hizo En Circunstancias Sospechosas También Debe Informar Cuando Un Intento De Verificar La Identidad De Un Solicitante No Retira Por Lo Menos El Empleado Debe Registrar El Nombre Del Autor De La Llamada Número De Teléfono Y Oficina O De Espalda Coincide Con El Número De Teléfono En Línea O Impresos Directorio De La Empresa La Mayor Parte Del Tiempo Esta Sencilla Táctica Será Todo Lo Que Necesitan Para Compruebe Que El Llamador Es Quien Dice Que Es Verificación Se Vuelve Un Poco Más Complicado Cuando La Empresa Tiene Un Teléfono Publicado Directorio En Lugar De Una Versión Empresa Es Ya Actualizado El Día Después De Que Ha Publicado Incluso Antes De Ser Distribuidos Incluso En Directorios De Línea Siempre No Se Puede Confiar Porque Los Ingenieros Sociales Saben Cómo Modificarlos Si Un Empleado No Puede Verificar El Número De Teléfono De Independiente Fuente Ella Debe Ser Instruida Para Verificar Por Otros Medios Tales Como Ponerse En Contacto Con El Administrador Del Empleado